Muchas veces en las rotondas parece que se impone la ley de la selva, donde el más grande y fuerte sale victorioso. Lo primero, para no complicarse la vida, es tener las ideas bien claras. Antes de llegar a la glorieta tenemos que saber para dónde queremos ir. No olvide que los que sólo piensan en la meta se olvidan de las señales que se encuentran en el camino. Las marcas viales están preparadas precisamente para esto. La que tenemos a nuestra espalda está así. Tiene unas marcas viales que impiden, alguna de ellas impide que si llegamos a la rotonda por el carril de la derecha, que la podamos cruzar. Tenemos que salir inmediatamente. Y para quienes no conocen la ruta o andan despistados al volante... Que tienen preferencia los vehículos que están en el interior para salir. Si conoce su destino, cuando se trata de una glorieta no tenga reparo en hacérselo saber a los demás. Nadie pone intermitentes, nadie, no los pone nadie, o casi nadie. Yo creo que ni el 10% ponemos intermitentes. Pero tan mal lo hacemos. Por ejemplo, si usted quisiese cambiar de sentido en una rotonda, ¿qué carril cogería? El interno de todo, el de dentro de todo. La de la izquierda, claro. Queda demostrado que aprobamos la teoría. Sólo queda hacerlo en la práctica.